Hoy nos encontramos con Carlos, un muralista, entonces Carlos te voy a hacer una serie de preguntas donde tú me vas a responder de acuerdo a lo que te dedicas. La primera pregunta es, ¿para ti qué significa ser muralista? Bueno, ser muralista es algo muy genial, ¿cierto? Lo cual tiene un elemento principal que es la calle y es lo público, ¿cierto? Llevar la obra de uno como artista, los pensamientos que uno tiene a la pared y volver ese acto un acto democrático es muy lindo. Somos como democratizadores del arte, ya que uno, perdón, como artista urbano, reparte arte a todo el público y la sociedad en general. Entonces, básicamente significa ser pedagogos del arte público. Ok. Bueno, entonces, ¿crees que este tipo de arte gráfica representa la esencia cultural de la región? Bueno, digamos que hoy en día hay como un auge del arte urbano, el cual le rinde mucho homenaje al simbolismo cultural, ¿cierto? A ese, al imaginario colectivo que como sociedad, pues los pueblos crean. Y bueno, si pues estudiamos un poco el muralismo de la región, sí, pues es muy notable que le rinden homenaje para lo que es el vallenato y a todas estas cosas. Ese tipo de muralismo es un poco tradicional, ¿cierto? Pero lo que es el street art y el arte urbano que surge como desde el 2002 hacia acá, desde el 2000 hacia acá, digamos que busca adentrarse un poco más en la esencia de lo que somos como sociedad, ¿cierto? Entonces, hoy hay muralistas que le rendimos homenaje a la señora que vende tinto, a estas culturas indígenas que nos han aportado un montón y a estos temas que se alejan un poco de lo que normalmente es muy notable. Y bueno, cuando fuiste al festival, me imagino que notaste todas las obras que se presentaron. ¿Qué notaste? Bueno, el festival fue como un trampolín bastante grande para poder entender y para conocer y converger con otros artistas con mucha más experiencia, mirar cómo trabajan ellos, darme cuenta de todo lo que conlleva hacer un mural y todo lo que conlleva la cultura del arte urbano, porque esto es un estilo de vida. Más que ir a pintar el muro. Pintar el muro tiene un proceso muy grande, desde pensarlo hasta tratar de explicarle a las personas y practicar el rapor. El rapor significa como ese clima que tienes tú cuando entras a una sociedad y te vuelves parte de ella. Entonces ya no te ven como el que está pintando, sino que te ven como el que está pintando, pero que hace parte de nosotros y lo queremos como parte de nuestra comunidad. Porque eso es algo que tiene el arte urbano, es muy fuerte, es muy chocante, porque tú llegas a cambiar un espacio, a modificarlo. Entonces conocer a otros artistas, ver su obra, eso nutre mucho a uno el ojo, le nutre mucho a uno el ojo y se convierte como en una comunicación, cierta, una comunicación gráfica entre artistas. Es como un aprendizaje bastante pedagógico. Y bueno, de tus murales en sí, ¿tú crees que son el producto de tus historias concretas? Bueno, si sabes, si van a mi Instagram, que es donde está mi trabajo como tal, toda mi obra es muy social y va encaminada mucho a mi pensamiento ideológico, cierto, a mi cosmovisión de cómo veo la sociedad, de cómo la percibo. Yo hablo mucho sobre el condicionamiento social por medio, por parte del sistema y de todo lo que nos han enseñado desde un pensamiento eurocentrista y desde un pensamiento muy occidental. Dentro de mi obra yo hago crítica a eso y eso es muy personal. Y bueno, ¿y crees que este tipo de arte gráfico o más que todo visual aporta a la sociedad y en qué sentido? Bueno, mira, dentro de la historia del muralismo a nivel nacional, perdón, a nivel internacional, pues sí hubo muralismo en las cuevas de Altamira al principio, cuando existieron los primeros humanos, cierto, pero el ser humano toda la vida se ha expresado por medio de las paredes. Siempre ha intentado escribir su historia por medio de la gráfica. Si vemos la cueva de Altamira, si vemos los egipcios, si vemos a los romanos, la cultura de Bilonia, la cultura de Mesopotamia, todos intentaron encuadrar su historia y sus hechos, plasmar sus hechos por medio de las paredes. Pero, digamos, si hablamos del muralismo contemporáneo que surgió en México, surge a raíz de la revolución mexicana y de todo lo que estaba pasando en México, de todo lo que se estaba viviendo. Entonces, el arte muralista es muy pedagógica y por medio de ella muchas personas han entendido su historia y la han comprendido y han aprendido a raíz de un mural. En México, por ejemplo, un país muy capitalista, hubo un ministro que lo que hizo fue que tomó a todos los artistas y los puso a pintar la historia que vivió México por medio de murales. Y ya veíamos a un México más liberado, más emancipado por medio del arte urbano. ¿Qué te gustaría ver dentro del arte, con los murales urbanos en sí, dentro de unos 10 años? Pues primero, más apoyo, ¿cierto? Más apoyo a los artistas. Que se deje de sesgar y se termine ese tabú que la sociedad, que nosotros como sociedad le tenemos a los artistas urbanos. Creemos que el artista urbano es un pelado que no hace nada por su vida, que no estudia, que es un vago, ¿cierto? Y que lo que quiere es vandalizar la sociedad. El arte urbano no vandaliza. El vandalismo tiene una función también dentro de la sociedad, dentro de la estética de la sociedad. Lo que pasa es que nos han condicionado a creer que nuestras casas, nuestras paredes se tienen que ver de color blanco y ya. Entonces, el arte urbano irrumpe eso de manera... rompe los estereotipos. A eso voy. Por parte de los estereotipos, esa parte. Ese es como social, esa es la parte social. La parte económica es que aprendamos a consumir el arte, aprendamos a valorizar el arte como es. Así como se le paga a un ingeniero por diseñar una casa, que se le pague a un muralista lo que realmente vale la obra. En la parte económica y en la parte política es que los presupuestos de cultura y de todo eso sean un poco más amplios en el sentido de incluir estas nuevas tendencias gráficas dentro del presupuesto. Y que se tengan más en cuenta los nuevos jóvenes que están surgiendo con esta... Excelente. Muchísimas gracias. Vale. Por esa pequeña entrevista. Espero que tengas una excelente vida y muchas gracias. No, gracias a ustedes y chévere que anden como en estos temas preguntando un poco sobre lo que es el arte urbano. Para que, pues, lo entendamos. Que ese es uno de las cosas. Yo digo que este proceso que están haciendo ustedes ahorita es muy pedagógico. Es muy... de sensibilizar a las personas por medio de un video para que puedan entender un poco cómo funciona el arte urbano. Y dejemos de crearnos imaginarios que no somos. Sí, claro. Bueno, de una. A mí me dicen VG, se escribe con B de burro y J. En Instagram aparezco como VG-ART, VGR, y así también aparezco en Facebook y en Twitter. Entonces, es eso. Ya. Muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Gracias. Gracias.